Alrededor de 100 policías de Colima se enfrentaron contra civiles armados cerca del centro de la capital del estado durante la tarde de este lunes 21 de marzo, pues los presuntos sicarios atacaron a los elementos de seguridad pública y posteriormente se atrincheraron en un domicilio de la entidad, desde el cual accionaron sus armas de largo calibre en contra de los uniformados. Los hechos ocurrieron en el barrio España de la ciudad de Colima, lugar en el cual se reportó la presencia de un francotirador por parte de los atacantes, el cual habría agredido a más de 10 policías, uno de los cuales resultó con lesiones debido a impactos de bala, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona. Fuentes consultadas por Infobae México indicaron que fueron detenidos dos sujetos que abrieron fuego contra agentes de seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública, SSP, del estado informó que, tras un primer ataque, los sujetos se dieron a la fuga y se atrincheraron en un inmueble en la colonia Plesetes, donde elementos estatales y federales realizaron un operativo que derivó en su captura. Los presuntos agresores fueron detenidos en posesión de diversas armas, en el suceso fue herido un elemento de la Fiscalía General del Estado, FGE, el cual se encuentra fuera de peligro, comunicó la dependencia. Asimismo, se informó que fuerzas de seguridad correspondientes a los tres niveles de gobierno implementaron operativos para retomar el control de la zona en la cual se registraron el ataque y los enfrentamientos, las cuales fueron acordonadas para que personal de la Fiscalía realice tomas de evidencia. Comercios e instituciones educativas cesaron actividades, mientras que las personas que se encontraban a su interior se refugiaron en sus locales tras el inicio del enfrentamiento entre uniformados y civiles, pues las fuertes detonaciones de gran calibre se mantuvieron de forma constante durante varios minutos. De acuerdo con información difundida mediante redes sociales, el enfrentamiento comenzó alrededor de las seis horas en la Glorieta del Charro, ubicada en la intersección de las avenidas Rodolfo Chávez y Pino Suárez, las cuales se ubican a unas calles del centro histórico de Colima Capital. Asimismo, diversos ciudadanos documentaron los hechos por medio de vídeos publicados en plataformas digitales, en los cuales se evidenció la preocupación de las personas presentes en zonas aledañas al centro de Colima, quienes se comunicaron con sus seres queridos para informar sobre lo ocurrido. No se reportaron víctimas mortales o civiles heridos tras los hechos violentos. La entidad se encuentra en medio una ola de violencia generada por enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, quienes se disputan el territorio después de rupturas en las organizaciones. El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se encuentra realizando una ofensiva en contra de sus anteriores aliados, los Mezcales o cártel independiente de Colima, pues los primeros ataques en su contra se mantienen de manera constante desde la ejecución de varios de sus miembros al interior del centro penitenciario estatal, lo cual ocurrió a principios de este año. Los hechos sanguinarios en Colima, vinculados a las disputas internas del cártel Jalisco Nuevo Generación, CJNG, han dejado 106 homicidios en cinco semanas. Se trata de la cifra más alta en la historia del Estado. La violencia también ha alcanzado a los elementos de seguridad pública, pues el pasado 19 de marzo un policía fue asesinado por sicarios en las calles de la capital del Estado, hecho realizado tras la captura del Chaparrito, líder del CJNG en el Estado.